Mi nombre es Carlos Daria, soy presidente de Daria Sociedad Anónima y el equipo parte de la comercialización de este proyecto ya les diría casi éxito sobre 165 unidades, hay reservadas al día de hoy que es el día del lanzamiento por eso hablo de éxito, 105 apartamentos. Realmente este es un proyecto realmente muy importante, libertador mano del río en la franja que hace tiempo hablábamos, hace muchos años atrás, como que iba a ser la nueva Catalinas y los últimos tiempos decimos el nuevo Puerto Madero. Evidentemente se está consustanciando, se está realizando y ahora con el punto realmente importante que se ha hecho y concretado, porque acabo el día de ayer pasar con el auto, el costal vial costero, creo que esa es la denominación, una obra magnífica que enaltece a toda esta zona y todas las obras y todos los proyectos compitiendo cada uno con lo suyo y para mejor. Este es un proyecto sobre 18 pisos, sobre 4.500 metros de tierra totales y de los cuales van a quedar 3.500 metros para amenities con grandes piletas, bueno, grandes situaciones que hoy son necesarias en proyectos de este tipo. Son departamentos de 2, 3 y 4 ambientes y realmente somos por supuesto sumamente auspiciosos en todo este desarrollo, que es el lanzamiento de Wave Libertador.